Señoras y señores, muy buenas noches. El internado seccional del Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario les da la más cordial bienvenida a esta su casa. Nuestro motivo obedece a la inauguración de una muestra mural, una pintura colectiva de nuestro quehacer histórico como institución, del internado y de sus tres ocasiones con el egresado de distinguido prestigio. El doctor Jorge Jiménez Cantú, comandante artista en el Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario. El ingeniero Jorge Gili Cabrera, excomandante general del Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario. El licenciado Juan Manuel Mendoza Chávez, egresado del internado seccional. El licenciado de la Administración de Empresas, Carlos Octavio Chávez Aburto, director del internado seccional del Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario. El doctor Isauro Martínez Gález, excomandante general del Pentathlon Deportivo Militarizado Universitario. El ingeniero Rosalío Ramírez Salazar. El ingeniero Bertín Laguna Montellano. El objetivo de este mural para el internado seccional representa el momento histórico en el cual estamos viviendo. El internado tiene 54 años de vida. Yo lo proyecté, lo proyecté a 50 años, 60 años, quizás. ¿Para qué? Para que los muchachos de ese entonces sepan lo que era el internado. Si ustedes pueden observar, está representado lo que es históricamente la institución, y en particular el internado seccional. Está en el centro del rostro del doctor Jorge Jiménez Cantú, comandante adicta de la institución. En la parte izquierda está la escota del internado. Existe gente haciendo tómbling, está gente estudiando, y a mis espaldas está la banda de guerra. Y no podía faltar la tradicional pila. Todos los que ustedes estuvieron de internos, la recordarán con mucho cariño. Ese fue el objetivo, eso fue lo que me impulsó a que se pintara este mural. ¿Para qué? Para que se supiera lo que era la institución después de 40, 50 años. Y eso todavía estamos. Gracias. A ustedes particularmente aspiro la raíz El empuje, la diafanidad de una juventud permanente Que a pesar de que el cuerpo envejezca Permanezca siempre fresca el alma, el espíritu y la mente Que siempre se anide en la profundidad de nuestro ser Una capacidad y una fuerza juvenil Música 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 Música